Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. El día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Eras como una luz que alumbra mi camino, me voy pero te escucho que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una carita y un adiós. Y si quiero equipaje para tan largo viaje, las penas pensaré en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Porjará mi destino las piedras del camino, aunque no seas querido siempre queda atrás. Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. Pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. A ver que se note, que se note, vamos. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una carita y un adiós. Es sincero equipaje para tan largo viaje, las penas pensaré en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Porjará mi destino las piedras del camino, aunque no seas querido siempre queda atrás. Sí, nosotros vamos. Al partir un beso y un adiós, un te quiero, una carita y un adiós. Es sincero equipaje para tan largo viaje, las penas pensaré en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjará mi destino las piedras del camino Aunque nos es querido, siempre queda atado Nosotros estamos en SuperSony, José Balondo, gracias Hasta pronto